Los Nomóis, ¿cómo se llaman? Los Nomóis y los Nomóis. Y el grupo, que es Nomóinos, en Facebook. Son los dos que están circulando. Para ustedes, ¿qué son los fans, chicos? Yo creo que es lo principal, ¿no? Sin ellos no podemos, como dice Juan, tratamos de transmitir, esa es la intención del grupo, transmitir lo que nos gusta, lo que hacemos musicalmente. Yo creo que sin los fans, sin alguien que escuche tu disco, lo que tú haces, sin alguien que vaya a un show tuyo, una presentación, yo creo que no eres nadie, ¿no? Depende mucho del aplauso de la gente, ¿no? Para que te motive y sigas haciendo esto porque te gusta. ¿Cuáles son sus próximas presentaciones que vienen? Por el momento, bueno, acá, acaba de mencionar que acabamos de volver a reunirnos, la banda. Está, estuvimos un tiempo, este, de receso. En relación, un pequeño receso. Y ya, en verdad, volvemos a agarrar ya este camino, vamos a meternos otra vez al estudio. Y, pues, ahorita creo que la más cercana nada más está en Café Lameda, en este viernes, de hecho. Estaba en el mero centro de Escapotzalco, en Café Lameda, en el Jardín Hidalgo. Y creo que nada más ahorita está en esa fecha. Y bueno, hay unas todavía no están confirmadas, por ahí por marzo y parte de mediados de febrero. Pero todavía no faltan confirmar. Vamos a ver. ¿Todo eso lo se vean a la página? Sí, la postra. Quien está pendiente puede ir checando las duchas. Así que tenemos presentaciones, ahí lo pueden checar en la página. Les darán una vuelta por ahí para que estén al pendiente. Entonces, de las próximas presentaciones. Ok. ¿Para cuándo será su próximo disco? Más o menos. Pues esperemos que... Ya está en puerta, ¿no? Este, ya está este disco, el primer disco. Estamos ya tratando ya, hay muchas ideas. Como dice Juan, venimos de un receso. Yo con la idea de regresar al estudio, que acá alguien trae sus ideas. Es cosa nada más de reunirnos y empezar a trabajar. Pero yo creo que sí, en este año ya está el segundo disco. Si llegara una fan con algún disco suyo, ¿te tratas de firmarían chicos o no? Híjole. Sí. Yo... ¿Sí? Sí, yo sí. Y a lo mejor es algo, es este, pues, de controversia, ¿no? Pero, en cierta forma, hasta ahora, a lo mejor por eso mismo, en cierta forma, no sé, hay preguntas un poco, este, difícil, ¿no? Y más mis respuestas, pero ahora mismo no me interesa si mi disco está pirata o no. Ahora, si en el momento llega una chica o un chico y manda un disco pirata, no me importaría mucho si en la firmaría. Es controversia la pregunta, es difícil contestarla, ¿no? Es que, digo, no todos tienen la posibilidad de comprar un disco original porque la industria, de verdad, sí lo está muy caro. Bueno, sí, de hecho, igual, ahorita que me acuerdo, pues, sí, de repente decimos, ¿no? Pues, quémenlo. De hecho, Juan lo dice luego en las presentaciones. Quémenlo en vivo. Puedo decir que quémenlo y, este, y rólenlo, ¿no? Pues, también estamos haciendo... Pero es diferente, ¿no? Que lleguen y que quieran. Yo creo que somos una banda muy independiente Sí, creo que no buscamos tanto... Sí, claro, ¿no? Que no vendría mal un apoyo económico y todo eso, ¿no? Pero, realmente, personalmente, yo creo que todos comparten la idea. No nos vemos con el fin de ganar dinero, ¿no? Si se da, claro, qué bueno, ¿no? Sería una ayudadora enorme, ¿no? Pero, este, no es la intención. La idea es, este, debemos conocer musicalmente, ¿no? Ya, claro, que si se da, a la postre, un pago, este... Una invitación donde ya te paguen, pues, que, bueno, tal vez no es el fin. ¿Cuál es su actor favorito? Híjole, hay muchos buenos, ¿no? Ahí está, este... A mí me encanta, uno, como... Tengo mucho, este, Michael Douglas, Es uno de favoritos, este... Tengo otros más, no sé cómo se llama este cuate, se me fue nombró ahorita. Russell Crowe, Anthony Hopkins... No, es un, este... Tiene el nombre italiano, se me fue el nombre ahorita. Pero, sí, este, de las chicas, así, las que me encantan, es esta... Una writer, un poquito veterana, pero me gusta mucho. Aparte que me gusta mucho ella. La pura... No se debe aplicar aquí la prueba Peña Nieto, ¿eh? Sí. La pura, sí. Al Pacino. Al Pacino. Sí, excelente. Ese me encanta. Claro, excelente. Mis favoritos, ¿no? Ajá. Mis favoritos. Yo ahora estoy muy enamorado de Michelle Williams. Hasta ahora sí está. Ok. Hacen muy buenas películas. Una actitud. Yo creo que ya muy mequito, yo igual. Al Pacino, soy fan de Carface y de El Padrín. Ajá. Entonces, creo que yo creo que muy mequito. ¿Qué mal no? ¿Su película favorita? Me gusta mucho la acción, ¿no? A mí me encantan las de Spider-Man, las de Batman, todas esas películas. Me encantan, ¿no? La de The Avengers. Ajá. Se me suena bien a la película, ¿no? A mí me gustan películas de intriga, de... Este... Acabo de ver hace poco en el cine la de la... ¿Una qué? ¿Aventura qué? Extraordinaria. Extraordinaria. No, muy buena, ¿eh? El mensaje, híjole, está de lujo. Me gustó mucho esa película. Y más en Q4D, es increíble. No, sí. Es increíble. Sí, sí. La favorita, pues, de hecho, nombrada Michelle Williams, ella es la protagonista de Triste Canción de Amor, está... Mucho la recomiendo mucho. No, no, muy triana. No, pero este... No, pero este... Es como la se llama, la... Bueno, en español, en español, entonces, Canción de Amor, y... Y también con ella, está muy buena, Triste San Valentín. Sí, también. Híjole, pues, yo soy muy de películas de terror y suspenso, entonces... Ok. Pues, cualquiera, tipo exofacista, así... Ok. Yo soy feliz viendo esa sala, en la madrugada. Ok. No se plantejan, ¿no? O sea, creen... Puede ser. Sí, es más gordo. O sea, cada quien ya les va a ir. Un poco, sí. Ok. ¿Cuál es su héroe favorito? Batman, Superman... Pues, desde niño, te he metido mucho Spiderman, y hasta la fecha... ¿Por qué te gusta? Pues, se me hace mucho un personaje muy, este... Muy guapo. Muy guapo, o sea, místico, y aparte, no sé, en la forma desde que logí caricaturas en... Bueno, este, todo eso, este, revistas, todo eso, me gusta mucho, no sé, sujeto, moverse, actuar, no sé, esto era como surge, ¿no? No era el personaje, ¿no? Cuando le pica la arena, todo eso, la arena, todo eso me encanta. No, no, nunca tenía de ver el favorito. Sí, fui como el cómic, y todo eso, no, nunca, nunca me ha movido. No, 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 ningún héroe. No, a mí tampoco, la verdad. O sea, me las regalas, las de Spiderman son las únicas que me gustan, o las de Batman, ¿no? Que están medio psicológicas, pero así de tener un héroe... No son defectos, ¿no? Mi padre. Mi padre es mi héroe. No, no tengo, no tengo un superhéroe favorito. No, dentro de mí. ¿Nos podrían cantar un pocos de alguna que ha su chico? Pues yo creo que tendría que cantar de vocalista. El sencillo, pues el sencillo. Ahora, pides ahora que tenemos telarañas en la garganta. Pero no sé, yo sé. Tequilazo, ya. Tequilazo. ¿Cómo empieza? Híjole, no sabría decir esto. La verdad, ¿no? Otra vez piensas volver, ¿crees que yo lo aceptaré? Ya lo sé que no está bien, pídese, esa mujer, me muestras tu piel. Me muestras tu piel, me muestras tu piel. Me muestras tu piel. Por si quieren ir, ¿no? Próximamente huecos de lodo. Próximamente. Ya estaríamos viendo huecos de lodo. Próximamente. ¿Algo que le quieran decir a sus públicos radioescuchas? Pues gracias, más que nada, gracias a toda la gente que nos han apoyado, a la gente que ha conseguido el disco. Y a los que no, pues que lo consigan, yo creo que no se van a arrepentir, yo creo que es un buen disco. Menos porque sea de nosotros, ¿no? Ha habido buenas críticas del disco, ha sido aceptado y, no, pues que lo consigan. Aunque sean pirata. ¿En dónde lo pueden conseguir? Hay dos realistas ahorita en iTunes, que están sonando, que es el señor Crees Que Yo y la de huecos de lodo. Y vía Twitter y vía Facebook lo pueden conseguir. ¿Con usted? Directamente, exactamente. Sí, mandan un saludo a la gente, en especial a Norivan Reyes, que en este caso en la disquera donde estuvimos, fue a Don Records. Y, bueno, de ahí surgen, bueno, que estemos en iTunes, son unos discos compilados, unos llamados Catarsis, donde viene la canción de Crees Que Yo, y otro se llama Lebrije, que es donde viene Huecos de Lodo. Ahí en iTunes nos pueden ya bajar. Así es, y también saludos a Raúl y a Jorjito, que es el guitarrista y también baterista de la banda, que no pudieron venir. Ok. También. Ay, un saludo. ¿Saludo a Verónica? ¿Quién es Verónica? Una amiguita. Bueno, te quiero que le mandas saludos, y va a estar escuchando la entrevista, te doy un saludo. Veracruz, Veracruz, también saludos, Monterrey, Guanajuato. Guadalajara. 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 Este... O está en Colombia. Ah, ya que está en Colombia, pero ahí hay dos, dos, tres rayas. Está en la India. ¿Verdad? Sí, saludos, saludos a todos, gracias. Este, no sé, a Iberto Jiménez. A Iberto. Este, ¿quién más? No sé. Arturo Sarabia, que fue quien nos motivó a hacer este proyecto. Y bueno, a la gente, a nuestra familia y al todilla. Bueno, pues, muchas gracias, chicos, por haber estado aquí en la cara del pop. A ti, gracias. Y pues, la cordialmente, bienvenidos de nuevo al programa. Muchas gracias, gracias. Estuvo No Mois.